Y noticia de la tarde, el Ministerio ha propuesto condecorar a los agentes que han intervenido en esta investigación, Rebeca Bezos, ¿cómo? El Gobierno ha propuesto condecorar, como dices, Mamen, a los 46 agentes que han participado en la operación. En concreto se entregarán seis cruces rojas y 40 blancas. La decisión se ha tomado en una Junta Nacional de Policía presidida por el Ministro del Interior, quien, palabras textuales ha dicho, se conceden por su gran esfuerzo, total entrega y profunda profesionalidad. Gracias, Rebeca. Mientras tanto, los registros en esa vivienda continúan más de diez horas.